Bueno, sí, va a tener lugar en Juan B. Justo 70, un lugar conocido por los marplatenses. Bueno, ahí va a haber tres días de festejo y de números musicales, artísticos y de nivel internacional. Y bueno, además va a suceder algo que tiene que ver con la primera vez que se va a hacer un concurso de murgo estilo uruguayo en la ciudad, que es todo un hecho. El género murgo uruguayo ha pegado mucho en la Argentina. Hay murgas estilo uruguayo de tierra de Río Grande hasta Jujuy. Y bueno, en esta oportunidad nos van a visitar murgas de Buenos Aires, de Rosario, de Venado Tuerto. Vienen dos murgas de Uruguay. Bueno, eso va a suceder en tres días, 22, 23 y 24 de febrero. En el lugar que les decía antes, se van a abrir las puertas a las 6 de la tarde, eso es importante. Va a haber un espacio para niños, juegos infantiles, una plaza blanda para los más chiquitos, un patio gastronómico importante con food truck. Y dentro de ese patio gastronómico va a haber intercalado en la dinámica que tiene que ver con el concurso, un escenario donde van a haber muchos artistas locales de renombre, como Marita Moyano, Leo Silva, Uruguayo, locales, bueno, y entre otros, que van a estar intercalando entre el concurso y lo que pasa en esa media hora que hay entre murga y murga, en el armado de escenografía y bueno, que se prepare el escenario. Eso va a suceder todo en la plaza de comida, o sea que la oferta es muy amplia y variada. El segundo día, que es 23, el domingo 23 y el lunes 24, el segundo día, el domingo, cerramos con cumbia grande, o sea que va a haber una fiesta hasta las 5 de la mañana para que después de ver Consumir Murga podamos divertirnos, bailar un poco y disfrutar. Y el segundo, el último día, que es el lunes 24, que es el día de la final, donde se entregan los fallos y toda la historia, ahí va a estar tocando la Bersuite, va a estar cerrando todo este evento de tres días, que bueno, nada, que tiene todo como habrás visto. Un evento para toda la familia. Para toda la familia, para que puedan concurrir los amantes del género de acá de la Argentina, gente de Uruguay que viene, gente de Buenos Aires que también está vinculada mucho al tema de la murga uruguaya y además abrimos el espectro para que, bueno, nada, para que sea convocante para toda la familia, para que podamos ir con los niños.